Sergio Aguado dice, ¿realmente qué tan complicado es integrar la batería y por qué a veces tardan tanto mucho entre canciones en vivo? ¿Es por la programación de sonidos o de cajas de ritmos? Hablando de Café Tacuba, por supuesto. Sí, obviamente, sí. Pues la primera pregunta, pues es como te comentaba hace rato, ¿no? O sea, ya lo difícil ya es con el tiempo es como hacer tu interpretación de esas programaciones. Ya sea, como te decía, puede ser que se combinaba antes mucho con las secuencias, con las programaciones que existían y hoy en día pues ya también tenemos estas herramientas electrónicas o triggers y tal, donde ya de repente yo escucho las canciones o los discos y como las toco en vivo, pues ya las canciones las vas haciendo tuyas con el paso del tiempo y ya tienes tú tus frases, ¿no? Donde quieres acentuar, que no están en los discos, en las canciones o mismas canciones que tú grabaste, con los años pues las vas madurando y evolucionan. Yo creo que, pues sí, lo difícil es nada más ahí como darle su interpretación. Y lo que decía el otro que era como de por qué se tarda tanto tiempo. Entre canción y canción. Yo la verdad no siento que se tarde tanto tiempo. No sé a qué, no sé si a lo mejor le tocó a esta persona ver algún show donde se tuvieron problemas técnicos o alguna situación así, pero pues hoy en día ya, pues sí, o sea, porque sí tenemos todo un rollo en el habletón. Y tenemos una persona que está exclusivamente dedicado a eso y pues no, o sea, realmente si hay espacios es para que Rubén hable o a menos que pase algo técnico, ahí se pare un poquito, pero el show sí tiene como un ritmo bastante ya definido y sabemos dónde hay parones porque se vaya a decir alguna cosa o tal, pero pues no creo que sea así como... Y obviamente no es ni por cajas de ritmos ni nada, porque ya no hay en vivo, no hay cajas de ritmos, no hay nada que se tengan que programar o que se tengan que cargar algún sample o lo que sea, eso ya no existe. Justamente aquí, bueno, o sea, entre Eugenio Becerril y Rorro, justamente preguntan todo el tema de qué tan difícil fue trasladar las baterías, bueno, las cajas de ritmos a lo real, ¿no? Ya me lo comentaste hace rato, pero ahondando, ¿cuál fue como el reto más grande, mis children ahí? Pues mira, es como te decía hace rato, por ejemplo, cuando hicimos la gira del re, que se tocó el disco de Pea Pa, si tú escuchas ese disco, es una locura, cada canción es diferente, cada canción tiene sonidos diferentes, estilos diferentes, entonces, el reto, por ejemplo, en esos aspectos es que tienes que programar toda tu batería, canción por canción, emular los sonidos, o tendríamos que echarnos clavados a las cajas de ritmos para sacar el sonido, meterlo al Pro Tools, editar el bombo, la tarola o el cencerrito, lo que sea, de ahí meterlo al sampler, este, para poder disparar ese sonido en particular, si es que ya no se conseguía, o si de plano ya no se podía rescatar, pues, tratar de emular, Trabajarlo ahí. Trabajarlo con la ecualización, el tono, el tal, este, el BK y todo, para que tratara de ser lo más parecido al sonido original, este, y obviamente configurar tu batería para que puedas disparar, en mi caso de emular las cajas de ritmos, puedas generar todos esos sonidos, ¿no? Es de empezar a ver por qué, qué equipo y que si el multipad o los pads o la bidron o, pues, lo que quieras, ¿no? Y ahí te empiezas a meter que si, entonces, cómo se conecta el MIDI, que si las cajas de no sé cuántos, es todo un show, ¿no? Que, pasaba que a veces, no suena, o los patchs tienen que cambiarse desde que cambias la rola en la compu, tienes que generar todo un mapeo para que cambien los, los, por MIDI cambien todos los, los templates, ¿no? Y tú no tienes que hacerlo manual, y a veces pasaba que por una descarga eléctrica se quedó, o sea, es todo un cotorreo. No, 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 no imagino, qué horror. No te metas con el MIDI porque es todo un rollo ahí. Ay, aquí mira, Richard Pozos dice, ¿qué marca o qué tipo de micrófonos para baterías nos puedes recomendar para tocar en vivo? Ya sea para lugares pequeños o lugares grandes. Pues mira, afortunadamente hay muchísimas marcas el día de hoy, este, y obviamente hay marcas como, por ejemplo, Shure, que pues tienen desde gama muy económica hasta, pues hasta micrófonos muy caros, ¿no? Para tocar en vivo. Este, a mí me gusta mucho, muchos años he tocado con Shure, ahora tengo híbridos, este, de micrófonos especializados en baterías, o con Bayer Dynamic también, son tremendos micrófonos, los Audix también están increíbles porque son hechos para batería, ya están previamente con una ecualización para que ya pongas tu micro en el tambor que, que están designados, y ya, o sea, ni le metes nada a tu ecualización y ya suenan tremendo, ¿no? O sea, este, están los Airworks, este, híjole, hay muchísimas, muchísimas opciones hoy en día, los AKGs, este, y en todas esas marcas, pues hay variantes, precios, ahora sí que, lo que se te acomoda, yo por ejemplo acabo de conseguir el, el, yo estoy con Yamaha, soy artista Yamaha, y acabo de conseguir un, un aparato que inventaron que se llama EAB10, que es, que es, una cajita que pones en el bombo, y trae un cerebrito, este, un modulín, entonces ahí tú ya le puedes, tienes salida LR, eh, tiene USB, tiene auxiliar, y este cosito es un micrófono que capta como cuatro, cinco pies a la redonda, y es un trigger, tiene trigger de bombo ahí, le puedes conectar otros, eh, cuatro, cinco triggers más, con una, con ese solo micrófono, suena toda la batería, así que no das crédito. Como lo grababan en los 60, ¿no? Casi, casi, pero bien. Suena, o sea, la verdad suena muy, muy bien, muy bien, y tienes ya presets, eh, preestablecidos con, compresiones, delays, flangers, este, híjole, está, apenas llevo como cuatro días con, con, con esta cosilla, y... Y te estás volviendo loco, qué chulada, children. Sí, de hecho, no se ve, pero ahí está, por ahí atrás, tengo mi bataca. Ah, sí, ya la vi, qué chula. Mira, atrás está toda la colección de viniles. Y, oye, toda tu fonoteca, luego... Un poquito de música, por ahí. Luego me invitas, children, a echarle un ojo. Sí, sí, sí. Oye, una última pregunta, dice... Un baterista para Café Tacuba desde tiempos memorables siempre fue una figura... Eh, nada conocida en cuanto a nombres. La pregunta es, ¿la banda te da el lugar que quieres? Y mi segunda pregunta, aparte de Rubén, ¿quién es el más enojón y quién es el más alivianado? Pues mira, sí me, o sea, sí me dan el lugar que quiero porque siempre han sido, este, conmigo, se han portado desde siempre muy bien. Obviamente por algo estoy ahí, porque existe, existe una relación chida entre el trabajo y la amistad. O sea, el hecho de que yo no sea parte de Café Tacuba, pues es todo un tema que ellos sabrán. Alguna vez, no sé si lo consideraron. A mí, obviamente, pues me encantaría, ¿no? Pero, digo, a final de cuentas, mi legado ahí está. Este, la gente me ubica ahí perfectamente. Y, pues nada, o sea, para mí también lo veo como es. No, tampoco pretendo hacerles cambiar a ellos, este, eso. Porque, obviamente, pues ya son una empresa, ¿no? Entonces es como, no sé, ya hablándolo así, netas, pues nos han diciendo, pues vamos a repartir el pastel con uno más. ¿Quién sabe? No sé, o sea, hay muchas variantes por las cuales sí o no pudiese yo estar o ser parte, ¿no? Este, pero pues todo lo que he aportado yo también y lo que he recibido, pues ha sido ahí un rollo, este, bastante interesante. Y, pues nada, sí, es claro, es claro cómo está la situación. Yo, la verdad, pues no me quejo, me va bien. Este, he aprendido muchísimo con ellos en muchísimos aspectos, en estudios, en conciertos, viajar por todo el mundo, este, colaborar en proyectos también distintos a Café de Cuba con ellos, de grabar para series, grabar, grabé el disco de Solista de Rubén. O sea, como que eran, pues obviamente han pasado muchísimas cosas. Y, este, lo que dice que ¿Quién es el más enojón? Sí, dice, aparte de Rubén, ¿Quién es el más enojón y quién es el más alivianado? Yo creo que Meme es el más alivianado, ¿no? Bueno, Kike es un tipazo también. Pues es que mira, o sea, así como enojones, pues no, o sea, no sé si lo dice a raíz de que vieron el video del Dr. Simi. Ah, que eso está bien descontextualizado. A Rubén lo, como dice mi hija, lo funaron por esa acción de haber destrozado el Dr. Simi. Y pues la verdad es que él no es un tipo enojón, o sea, digo, pues como todos tienes tu momento, ¿no? O sea, al contrario, él, si vieras cómo le va así de que llegamos a un lugar, a un aeropuerto, y la gente, o sea, aunque esté jetón, recién despertado, le piden fotos y él dice, sí, claro, o sea, es rara la vez que te podría decir que no. Se me hace un tipo bastante alivianado. Como todos los demás, todos los demás, pues, como cualquier persona, tenemos días buenos, días malos, y pues en general no es que haya un enojón. A veces, como yo te decía, yo en algún momento tuve una época que me la pasaba muy mal, y sí, todo el tiempo estaba de mal humor, dejando rabias por esto y por lo otro, y la chingada, y pues eso genera luego, pues, mal pedo entre los demás, y energéticamente no está chido. Entonces, creo que en general se maneja una vibra chida, y lo tenemos todos muy claro, ¿no? De tratar, por lo menos en el escenario, dar lo mejor siempre. Y aunque no sonrías y tal, o lo que quieras, no hay un rollo así de enojones o buena onda. Tratamos de llevarnos chido, y yo creo que con la madurez todos también hemos ido entendiendo muchas cosas, y hoy en día la pasamos re bien, la verdad. Cuando salimos de gira y tal, tenemos dinámicas chidas de irnos a comer en bola, y compartir la comida, y que esto, que el otro, ya nos portamos re bien, ya nos salimos de fiesta, entonces ya más bien como que nuestras energías las usamos en, de repente, un traguito, una comidita chida, y antes de los shows también echamos desmadre, y jaja, y es bueno el ambiente de trabajo, y con el, con el equipo técnico también, existe una buena, una buena sinergia con ellos para, porque pues realmente ellos son los que se meten las chingas, pero. Sí, está caño. Durísima, durísima. Uno como quiera nada más llega y llegas a tocar, y ahí das todo lo mejor. Y vámonos. Vámonos. Exactamente. Sí, pero no te podría decir que uno o tal es el enojón, el más buena onda. Sí, obviamente, pues sí, este, Meme, Rubén, son alivianados, Josélo también, Kike también, todos tienen, tienen sus, sus lados chidos, y pues todos también de repente, pues están de malas, pues es válido, ¿no? Pero no es una constante, la verdad. Son seres humanos, no son máquinas, ¿no? Oye. Sí. Oye. ¡Cállate!